Ayer me puse a pensar y digo, ¿qué puedo grabar en cuarentena? Porque una cosa es lo que quiero grabar y otra cosa es lo que puedo grabar. Y dije, ah, haciendo fotos a desconocidos. Y dije, no puedo salir a la calle, ya que hay que quedarse en casa. Y dije, ¿puedo hacer más fotos en casa? Pero luego pensé, ¿más fotos en casa? Y luego pensé, ¿podría jugar a videojuegos? Y me puse a jugar, pero no lo grabé, ya que no tiene mucho que ver con este canal. Así que dije, a ver, algo que esté relacionado con el canal, con la fotografía. Y dije, Photoshop, ¿qué se puede hacer en Photoshop? Photoshop maravillas, se pueden hacer con Photoshop maravillas. Y por eso estáis aquí, porque vosotros también queréis ver cómo quedan unos con otros y mezclarlos. Y ver cómo salen estos youtubers que vamos a crear en breves ahí en Photoshop. Así que sin más dilaciones, vamos a crear estas preciosidades a ver cómo quedan. ¡Vamos a Photoshop! Vale, ahora sí, ya tengo a mis 12 participantes. De acuerdo, todavía no sé muy bien quién va a ir con quién, pero voy a intentar hacer unas mezclas muy potentes. De acuerdo, vamos a empezar con AuronPlayer. Youtuber también español. Y vamos a mezclarle con... A ver, es que con Luisito Comunica podría ser gracioso. Pero claro, al fin y al cabo, los dos tienen como barba o bigote. Porque lo más característico de AuronPlayer yo creo que es la patilla, el pelo en general y la barba. Así que necesitamos algo por en medio. Alguien con piercings, gafas... Hostia, los ojos de Fernanfloo son más característicos también. Vale, yo creo que vamos a empezar con Auron con Fernanfloo. Venga, vale, a ver cómo hacemos esta mezcla. Veámoslo, primero vamos a ajustar la cabeza. Madre mía, yo no sé qué va a salir de esto, eh. O sea, literal todavía no he hecho ninguna prueba ni nada. No tengo ni idea. Un poco de miedo me da. Fernanfloo ha elegido una perspectiva rarísima para hacerse la foto. De acuerdo, vale, algo por aquí va a ir. Dios mío. Vale, 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 ya va encajando, a ver. No tiene sentido el tamaño de las dos caras. De veras, no entiendo nada. A ver, es como que veo AuronPlayer con pinta de bebé. La boca debe dejarla de AuronPlayer yo creo. Esa patillita de AuronPlayer se la dejamos. O sea, esto es como si AuronPlayer y Fernanfloo tuviesen un hijo, ¿no? O sea, saldría algo así. Vale, ahora vamos a hacer que quede realista, por supuesto. Vale, pues supongo que este sería AuronFloo o FernanPlayer. Oye, pues no suena ninguno de los dos mal, eh. Ahora que lo pienso. No sé si vosotros lo reconoceríais. O sea, si lo vieseis así, ¿sabríais qué dos son? Yo creo que sí, ¿no? De hecho, creo que voy a subirlo a Instagram. Voy a subir todos y voy a poner a ver si adivináis quién es cada uno. Pero claro, si habéis visto ya el vídeo, pues no tiene sentido. Pero bueno, así vemos si la gente que no haya visto el vídeo lo adivina o no. Sinceramente, cuando he pensado en hacer este vídeo, no sé en qué estaba pensando. Pero es que de cierto modo me resulta muy curioso esto. Vale, vamos a guardarlo y vamos a pasar al siguiente. O FernanPlay, AuronFloo. AuronFloo queda muchísimo mejor. Vale, pues ya le tenemos. Vale, veamos cuáles podrían ser los siguientes que podrían quedar bien. ¿Dulceida con Marina Yers? ¿Dulceida Yers? ¿Marineida? ¿O Dulceida con Windy Geek? ¿O Marta con Marina Yers? ¿O Marina con Windy? Joder, qué complicado. A ver, voy a elegirlo un poco por perspectiva. Buah, es que las cuatro salen rectas. Bueno, casi que voy a poner a Marina con Windy. Y a Marta con Dulceida. ¿Por qué? No lo sé. Venga, empezamos con Marina Windy. Vale, ya tenemos a Windy. Vamos a poner la foto de Marina Yers. ¿Cuál es la característica más importante de Windy? El pelo. ¿No? Pues mantenemos el pelo. Vamos a coger la foto de Marina. A ver, Marina encaja con Windy, por favor. Oh, ojo, ojo. Ah, que tiene un ojo cerrado. Vale, yo buscando el otro ojo. Soy un genio. Vale, pues manos a la obra. Cámara rápida activada. Nos da la sensación de que está apareciendo un personaje de Marvel. O sea, parece como que va a tener superpoderes de repente. Sinceramente, no sé ni qué estoy haciendo. Creo que va a haber que recuperar algo más de Marina. Creo que no es así. Hay algo que no me cuadra. Y no sé qué es. Tío, no sé qué está pasando. Pero le voy a quitar el flequillo. Vale, vale, vale. Vale. Por ahí va. No, tío, porque ahora es Marina 100%. ¿Qué está pasando? Así que esta sería Windy Yers o Marina Geek, ¿no? Windy Yers, mejor, ¿no? Qué curioso. Vale, vale, sí. Pues tenemos ya otra youtuber más. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente. Esto de editar fotos me está dando una sed importante. Hay que mantenerse hidratados. La foto de Grefg esta hay que aprovecharla sí o sí. O sea, gracias Grefg por esta foto. Por cierto, hay un montón de youtubers que he intentado coger una foto suya para hacer esto. Pero es que había fotos de muy, muy poca calidad. Literal que me he tirado una hora o dos buscando solo estas 14 fotos. A ver, podríamos mezclar a The Grefg con... Hostia, es que Luisito es muy potente también, ¿eh? Vale, igual le pongo la cara de The Grefg a Titanfit. Imaginaros a The Grefg mamadísimo. Y a Luisito con Wismichu. ¡Oh! ¡Uh! Y a Ricky Edit con Señor Z. Y entonces nos quedaría Marta con Dulceida. Esto es muy difícil, ¿eh? O sea, lo más difícil es emparejarlos. Venga, vamos a probar con Titanfit con Grefg. Con Grefg. Dios, qué mezcla más extraña. Mira, sinceramente yo no sé cómo va a salir esto. Yo ya me lo estoy imaginando. Vale, a ver. ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¿No encaja nada el tamaño de sus caras? Hostia, os imagináis así mirando. Hay algo que no me cuadra nada. No, no entiendo. ¿Por cómo está hecha la fotografía? Supongo que sí, ¿no? O sea, es que desde que nace la boca... Dios, esto va a ser rarísimo. Vale, efectivamente. O sea, como que no pega nada. Parece que lleva una careta puesta de Grefg. Yo creo que vamos a hacer un cambio directamente. Que le vamos a poner la cara entera y el cuerpo entero de Titanfit. Sí, definitivamente vamos a hacer eso. Así que vamos a aprovechar y vamos a hacer un corte aquí bastante radical. Lo siento, Titanfit. No te enfades conmigo. Pero voy a tener que cortarte la cabeza. Anda, mira. Parece que está sudando y todo. Qué extraño está quedando esto. Vale, vale. Este es el resultado. Dios mío, Grefg. Sí que te has puesto a entrenar en la cuarentena. Madre mía. Qué cambio. A ver, yo es que llevo viendo ya mucho tiempo la foto. O sea, yo ya no sé si es creíble, si no es creíble. Más o menos creo que sí. Sí que es verdad que las fotos no tenían nada que ver. Yo creo, creo que ha quedado. Me hace gracia además que esté en la ducha y que tenga toda esta gota porque parece que está sudando. Así que bueno, este sería el resultado. ¿Cómo sería de... De... Ah, mierda. Es que Titanfit ya es de Titanfit y de Grefg. Así que sería de TitanG o de Grefgfit. Sí, de Grefgfit. De Grefgfit. Se pronuncia un poco raro pero de Grefgfit mola. Fit, madre mía. Qué juego de palabras. De Grefgfit. De Grefgfit. De acuerdo, pues vamos a por el siguiente. Ricky, por favor dime que tienes buena calidad de fotografía. Creo que sí. Y la señor Z se ve bastante bien. Así que perfecto. Vale, pues a ver, señor Edit o Ricky Z. Tío, ¿por qué todas las mezclas quedan bien? No entiendo. A ver, cada uno está mirando para un lado así que va a haber que darle la vuelta. Hostia, esto va a ser complicado, ¿eh? Uf. Pero hay que intentarlo así que venga, vamos allá. A ver, lo primero el tamaño de la cara. Eh, extraño es esto. Bueno, no pasa nada que no cunda el pánico. Luego al final, por arte de magia, no sé cómo pero acaba cuadrando así que... Es que está pasando algo muy raro. Bueno, voy a hacer como en todas. Vamos a ir recortando el fondo primero. Y ya vamos viendo. Así que cámara rápida activada otra vez. Y ya estaría. A ver, vamos a mantener la barba y los ojos. Vale, la nariz no encaja ni para atrás. ¿Qué? ¿Cómo ha pasado esto? Vale, qué extraño. Qué extraño, pero puede quedar bien. O mal. Esto es muy raro. Pero mola. A ver, la movida es si dejar los ojos de uno o de otro. Creo que nos vamos a quedar con los ojos de señor Z. Qué extraño. Se le ve como una doble ceja, señor Z. Vale, 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 vale. Ahora ya tiene más sentido. Claro, es que estaba viendo algo raro y es que se veían cuatro cejas. Cuatro cejas. Es un poco extraño. Dios, qué mezcla más extraña. O sea, no sé. No sé por qué, pero ya no tiene pinta ninguno de los dos de youtuber. O sea, me da la sensación de que es, no sé, algo relacionado con la música. Se ha juntado las expresiones de los dos y parece como que está mirando con mucha cara de pena. A ver, o sea, aquí es como felicidad. Y señor Z salía serio y al juntarse todo, o sea, las cejas es como que expresan tristeza según como salga la boca. Pero claro, aquí está feliz. Entonces es como cara de sorpresa. No sabría decir expresión de no puedo poner esa cara. A ver, no me sale. No lo sé. Pero vamos a continuar porque todavía esto le queda poco, claro. Señor Z estaba en la playa y él con un foco de color blanco. Así que va a haber que trabajar un pelín esto. Claro, es que la foto de señor Z estaba... Los colores están muy editados. Los colores no encajan porque la curva está un pelín variada. Efectivamente. Vale, y ahora el tema de la luz. Ojo, el detallito a la sombra de las gafas. Vale. Vale. Yo de verdad pensé que me iba a sorprender menos, pero no. O sea, sinceramente. Qué movida al juntar las caras de todos los que estamos haciendo. Están saliendo los youtubers muy curiosos, ¿eh? Vale. Vale, pues yo creo que ya tendríamos a, como habíamos dicho, a señor Edith o Ricky Z. Señor Edith me gusta más. Vale, pues ya está. Vamos a pasar al siguiente. Vale. Vale, a ver, ¿quién nos queda? Nos queda Dulceira con Marta Díaz y Luisito Comunica con Wismichu. Venga, vamos a por Dulceira y Marta Díaz. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, movida. Porque salen muy distintas. Vale, bien. Bien recortado, la verdad. Está bastante bien, sí. Dios, es que me estoy dando cuenta que no encaja nadie con nadie. A ver, que tiene sentido porque no se parecen en nada, pero... Cámara rápida activada otra vez. O sea, el ojo y la ceja encaja. Pero el resto de la cara, no. Vale, a ver, la piruleta la mantenemos, o sea, por supuesto. Parece que se está comiendo la piruleta y una lengua. Una lengua que no es suya. Es que claro, no puedo preguntaros en directo, o sea, decir, chavales, ¿cómo lo veis? Vale, pues ya tendríamos a... Mar... Marceida? Dulceira? Creo que este nombre no va a ser posible. Mar... Marteida? Marteida. Marteida supongo que será lo único. Vale, vamos a guardar. Uf, yo creo que este ha sido el peor que me ha salido con diferencia, eh. Marteida. Vale, veamos último. Último de todos. A ver, esta foto... Se nota que la original tenía mucha calidad. Claro, pero ¿qué pasa? Que me habré descargado la copia de la copia de la miniatura que habrá puesto en Twitter en 2016. Que habrá sido una captura que la habrán enviado por WhatsApp y se ha quedado así. Tenemos esta y tenemos esta. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a empezar a analizar. ¿Qué nos quedamos de Wismich? Eh, yo creo que la barba y las dilataciones y justo la frente así. Pero claro, no encaja con el pelo de Luisito. Vale, vamos a coger la cara de Luisito. Definitivamente nos quedamos con el fondo de Wismichu. Y vamos a ir recortando. Oye, ¿soy yo o en esta foto Luisito parece Einstein? O sea, yo no sé si lo ha hecho aposta. Pero se parecen un montón. Vale, vale, vale. Esto va a ser rarísimo. Tío, esto es muy raro, eh. A ver, voy a probar a dejarle la barba de Wismichu. Ah, claro. Pero ¿y la lengua? ¿Y la lengua que va a estar colgando sobre? Ah, pues sí. Vale, vale, vale. Dios. Vale, algo así sería. La verdad es que ha quedado unas luces muy extrañas. O sea, no sabría decir qué está ocurriendo en esta foto. Pero es porque cada uno tenía un tipo de luz totalmente diferente. Entonces es muy complicado que quede uniforme. O sea, parece como que está sucio por una parte. Hay manchas extrañas. Pero la mezcla la hemos terminado. Si te concentras, sí que puedes notar quién es cada uno. Porque la forma de los dientes de Luisito, los ojos quizá. Y de Wismichu, justo el pelo y las dilataciones. Y la barba también es bastante característico. Pero vale, o sea, ¿este quién sería? Sería Luisichu. Luisito Comunica. No sé, este nombre sí que sería muy, muy raro. Le vamos a guardar como Luisito. Luisito me hace gracia. Luisito Comunica, ¿no? Vale, pues ya estaría Dios. No me lo puedo creer. ¿Llevo dos horas editando seis fotos? Literal que estoy tardando en editar muchísimo más que mis fotos. A ver, estos serían nuestros youtubers. Madre mía, por favor, dejadme en comentarios cuál veríais a qué creéis que se dedicaría cada uno. O sea, por ejemplo decir, Auron Flow haría ASMRs de probar comida. No, mira, fíjate, Auron Flow le veo más haciendo algo de cocina. O sea, no sé por qué me da la sensación de que va a preparar platos de cocina. Auron Flow, ¿a quién más tenemos? Vale, Marteida. Marteida hace... Sí, no sé, yo creo que algo así de moda. Me pega algo de moda. En plan vestida moderna, pose moderna y los ojos bien maquillados. No sé, todo me da la sensación de relación con la moda. Señor Edit. Es que Señor Edit... A ver, por el nombre ya me da algo de Edit. Pero no sé, yo sigo pensando que hace bases de música o algo de eso. Ah, a lo mejor Edit de editar bases de música. No se dice Edit, no. Pero no sé, yo creo que es guitarrista y hace bases. Y está triste. A ver, The Gref Fit. Creo, no sé por qué me da, que se dedica a algo relacionado con el deporte. Creo. Pero igual no. Igual no se está engañando a todos. Y es un canal de dibujo. Aunque a ver, es que... Claro, es que allá el nombre me condiciona mucho. The Gref Fit. Si fuese de Titan G. Nada, también. Sería como de videojuegos de fitness. ¿Eso existe? No sé, pasemos al siguiente. Vale. WindyJers. ¿A qué se dedica WindyJers? A ver, es que si lleva ya los cascos así de gamer y sale a la habitación con una silla gamer, pues no sé. Digo yo que algo con los juegos tiene que ver. Pero no sé. Por el aspecto WindyJers, ¿a qué se dedica? No sé, le había haciendo diseño gráfico o algo de eso. Sí, o un canal de estos de Draw My Life que se dedican a hacer un montón de cosas de historia o de personajes. Yo creo que algo de eso, no lo sé. Y por último, Wisito Comunica. A ver, es que por el nombre... Bueno, es que ahora que lo veo parece entre cantante y presentador de algo de televisión. O sea, no sé. De algún programa... No sé si de salseo o de algo de entregar premios. No lo tengo muy claro, pero por ahí va yo creo. Vale chicos, pues lo dicho, esos han sido los resultados y quiero que me dejéis en comentarios o el nombre artístico de la mezcla de los dos. O a qué creéis que se dedicasen si fuesen youtubers reales. Y a los más originales les daré un corazón. También quiero que me digáis si queréis alguna segunda parte. No tiene por qué ser con youtubers. Puede ser por ejemplo con actores o puede ser con cantantes. O puede ser con animales. Yo qué sé. Aunque los próximos vídeos sí que van a ser un poco más relacionados con la fotografía, creo. Pero también algo que ver con la edición. Y nada más chicos, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Deja un buen like si te ha gustado, compártelo con tus amigos y suscríbete que es gratis. O al menos, sed buenos, no salgáis de casa, a menos que el coronavirus ya haya pasado. Y disfrutad del arte para entreteneros. Las películas, los libros, la fotografía, la música, todo lo que se os ocurra. Ah, ah, muchas gracias. Y por último, también os dejo el resto de mis redes sociales abajo en la descripción para que les echéis un vistazo. Subo cosas a TikTok, a Instagram, hago directos en Twitch. Y me podéis encontrar por, no lo sé, algún lado más. Y nada más, sed felices, nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta la próxima. Chau.